Un año nuevo está empezando En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hoy se anula toda maldición Se rompen las cadenas Este año recibirás bendiciones Sobrenaturales y divinas A manos llenas Aférrate a esta promesa que te doy Este es un año de mucha riqueza en tu casa De salud, trabajo Una familia unida en armonía Amor y esperanza Levanta tus manos al cielo En gratitud y alabanza Bendigo tu salud y tus finanzas Prepárate para recibir abundancia Alista tu corazón Dale la importancia que se merece a esta bendición Toma la decisión aquí y ahora De no permitir las dudas Que te roban ese ánimo Que hoy te doy Si yo lo digo Lo cumplo Te abro las puertas Y tú Te levantarás diariamente Firme y seguro De que en este año que inicia Te bendeciré Te protegeré Te prosperaré Y de una manera hermosa Y de una manera hermosa Cada día del año Con mi amor Te rodearé Prepárate para ver Una demostración sobrenatural de mi poder Alístate para mirar milagros poderosos Gigantescos Maravillosos Es tu momento de avanzar No debes retroceder Acuérdate De las lecciones aprendidas Recuerda las cosas que viviste Para que este año tomes decisiones Con sabiduría Los fracasos y caídas Que el año pasado enfrentaste Se quedarán atrás Ya estás triunfando Ya estás venciendo Al venir a mi presencia En los primeros minutos de esta nueva etapa Al poner ante mis pies Todos tus asuntos Estás asegurando Lo principal Y lo mejor Si quieres ver milagros manifestados En tu vida Y en tu hogar Dame tu corazón Y tu lealtad El año pasado ciertamente Fue un tiempo de conflicto Te sentiste cansado y confundido Pero yo te mostré muchas veces Que a cada instante Estuve contigo Aunque caigas siete veces Siete veces te levantarás Porque mi amor por ti Siempre será el mismo Firme e inquebrantable Ayer Hoy Hoy Y por los siglos Si te rescaté de tus pecados Y te saqué del abismo Tampoco permitiré que seas derribado Por tus enemigos Hoy estás lleno de esperanza De ánimo Mucha fe Y alegría Estás fortalecido Y listo Para enfrentar Lo que sea Por tu familia Y por tu vida Yo sé que te levantarás Y lucharás Por eso estoy derramando Sobre ti Mi santo espíritu Espíritu Amor Poder Inteligencia Y sabiduría No vas a depender De lo que la gente diga Ni a nadie más Le pedirás permiso Para trabajar Por tus sueños Vas a tomar La firme decisión De usar Todos los dones Y talentos Que te doy De avanzar Con ímpetu Para recibir Con fe Las respuestas A tus oraciones A mí me gusta Responderte Y concederte Las cosas buenas Que deseas Pero también Me agrada Que traigas Ante mi altar Tu lealtad Tu obediencia Y tu alabanza Tu familia También está En mis manos En este año Germinarán Las semillas Que has sembrado Y empezarás A ver en tu hogar Grandes resultados No olvides Que el año pasado Te saqué De problemas Difíciles Saliste Victorioso De conflictos Imposibles No te dejes Solo En tus peores Momentos No me aleje De ti Y aquí estoy Nuevamente Diciéndote Que debes De creerme Acuérdate De todas Tus victorias Si en la lucha Sientes Que desfalleces Ponte de pie En mi santo Nombre Derrotarás Ejércitos Y saltarás Muros Fortalecido Por mi poder Este es el año De las puertas Abiertas Estoy Acomodando En tu camino Muchas oportunidades Para que sean Descubiertas Para que las tomes Y las atesores Para que seas valiente Y continúes mirando Hacia el frente Y al fin Puedas sentir Y recibir Esa paz Y felicidad Que tanto Has anhelado Toma a diario Un momento Para orar Y pensar Afina Afina Esos oídos Espirituales Que te he dado Me agrada Que me escuches Y me pongas Atención Que pongas Por obra Los mandamientos Que te doy Que creas En mi palabra Pero que también Aceptes Y valores Esa importancia Que tienes Para mi Quiero que Cada mañana Al despertar Te sientas Muy amado Y que Al avanzar Este año Sepas Que te amo Que estoy A tu lado En el calor O el frío En el invierno O el verano Aunque hayas tenido Una jornada difícil Quiero que te sientas Seguro Cada día Te levantarás Lleno de ánimo Y energía Yo guiaré Tus pasos Y cuando regreses A tu casa Tu hogar Estará envuelto En mi paz Voy a velar Sobre tus sueños Y te daré Descanso Te lo vuelvo A recordar En este nuevo año Tu familia Y tú Muy bendecidos Serán Haz tú Ahora Un compromiso Conmigo Dime que Aceptas Esta bendición Que pasarás Tiempo En oración Y que te levantarás Cada día De este año Agradecido Y confiado Caminarás Con tu frente En alto Y nunca Aceptarás Pensamientos De temor O fracaso Dilo ahora Dilo ahora En voz alta Dios mío Te entrego Mi vida Y mi corazón Recibo Y acepto Tu bendición En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En este mes Te rodearé De abundancia Y prosperarás En todo Escucha este mensaje Completo Y no ignores Los consejos Que te doy Aférrate a esta palabra Para que despiertes Cada mañana En calma Y con serenidad Con un ánimo Invencible Y una paz Sobrenatural En este mes Vas a triunfar Tus sueños Y tus metas Se cumplirán No acabarás Este año Con las manos Vacías Pero decídete A creerme Pon tu mano Derecha En tu corazón Y dame tu compromiso De buscarme Cada día Y venga Lo que venga Tu alma Permanecerá Tranquila Yo sé que luchas Contra pensamientos De desánimo Y es por esto Que te hablo Aunque las tormentas Se agiten En tu pecho Y la ansiedad Toque a tu puerta Burlándose Y diciéndote Que no llegarás A tus metas Tú vas a resistir No la vas a oír No permitas Que entren En tu mente La derrota Y el fracaso Tú Naciste Para el triunfo Fija Fija tu mirada En esas cosas Importantes Que son más valiosas Que los bienes materiales Y los logros Personales Vela por tu familia Asegúrate Tu hogar Reinará Mi gloria Mi majestuosa presencia Echará fuera Toda fuerza De la oscuridad Que quiere dividir A tu familia Y acabar Con tu felicidad Apóyate en mí Levántate Y continúa En tu camino No temas Vas a vencer A todos los que se oponen A tu destino Los obstáculos que enfrentas Son pasajeros Pero para que recibas Tu victoria Tienes que hacerles frente Sin miedo No te va a pasar nada Mi espíritu Es tu escudo Y mi poderosa palabra Es tu espada Vas a seguir caminando Y si te detienes un poco Que sea para orar Meditar Y descansar Pasa un tiempo conmigo cada día Porque hay muchas cosas De las que te quiero hablar Tienes que entender Y creer con toda tu alma Que eres importante Tu fe es valiosa Y tu vida Es preciosa Vas a tener que creerme Tienes que ignorar A aquellos Que por tanto tiempo Te han robado Tu importancia Y tu valor Yo te miro con ojos de amor Soy tu padre Y para mi fuiste Eres Y seguirás siendo importante Y te lo tendré que repetir Muchas veces Porque quiero que en tu corazón Se grave el cariño Que sientes en mis palabras Que cuando abras tus ojos Al amanecer Sientas mi presencia a tu lado Y veas con alegría Estos detalles tiernos Que te hacen sentir Cuanto te amo Tu vida Tu vida será impactada Muy pronto Por un milagro Tan poderoso Que te transformará A ti Y a tu familia Por completo Yo cumplo lo que prometo Y tú Has creído En mis promesas Con fe Un día Yo te lo dije Clama a mi Y yo te responderé Y esa respuesta Tan maravillosa Allí viene Pronto llega Estas a punto de verla Lee mi palabra de nuevo Recibe mi instrucción Para que sepas Como defenderte Y enfrentes a tus enemigos Cuando vengan a robarte Esa bendición Que te doy Tú sabes Que hay personas Que se llenan De ira Y de envidia Cuando te ven Prosperar No les gusta Verte sonreír Ni que tu familia Permanezca unida Y rebosante De felicidad Por eso Quiero que hables Conmigo a diario Y te alimentes De mi palabra Llénate de sabiduría Y prudencia Y que tus sentidos Estén muy alertas Los meses que han pasado Fueron difíciles Estoy de acuerdo contigo Pero tu fe Me ha sorprendido Viviste tantos problemas Pero derrotaste con valor A todos tus enemigos Y por eso en este mes Que empieza Tu corazón No está vacío Está rebosando De amor De ánimo Y motivación En las últimas Semanas que quedan De este año Verás más bendiciones Que las que ya viste Y frente a tus ojos Sucederán más poderosos Que los que ya recibiste Créelo con firmeza Porque así será Sal a la calle con fe Sabiendo que tienes Mi promesa de victoria Y que esa bella sonrisa Que llevas En tu rostro Refleje tu actitud Tu valentía Tu autoridad Y mi poder Este mensaje Te está dando Una fortaleza Inquebrantable Escribe con tus propias manos Y dime que lo crees Confirma como mi santo espíritu Te abraza Y te ayuda A que con mucho ánimo Te levantes Y camines por una senda De triunfos Y victorias Obedeciendo mi palabra Haciendo mi voluntad Y caminando Hacia el frente Con mucho valor y fe Dime que recibes Esta palabra con amor Dime que la crees Ponte de pie Extiende tus manos Y recibe las bendiciones Maravillosas Que en este mes Te daré Yo te bendeciré En este nuevo mes Pero quiero que hagas esto Deja el mes Que ha pasado atrás Y no vuelvas A acordarte De todas Esas situaciones Y personas Y personas que buscaron Lastimarte Venciste Estás de pie Y eso es lo que cuenta No has abandonado tu fe Y estás listo Para seguir luchando Y volverás a ser victorioso Sobre toda oposición Y terminarás Este nuevo mes Triunfando Quiero que de ánimo Te llenes Y que de tu mente Se vaya la ansiedad Te mando Que en los días que vienen Te aferres Una vez más A mi palabra de verdad Son muchas las victorias Que vienen a tu vida Y el éxito No debe distraerte Pon tus pies Sobre la tierra Mantén tus sentidos Alerta No dejes de orar Enfócate en el camino Que tienes por delante Y no desvíes tu mirada Hacia asuntos Insignificantes Viene un mes De prosperidad Hay muchas cosas Importantes Por hacer Con todas tus fuerzas Tienes que avanzar Y cuando te sientas cansado Yo vendré a ti Y te cargaré mis brazos Te daré las fuerzas Que necesitas Te infundiré aliento Ponte a pensar Si estoy contigo Y si nada Ni nadie te puede derrotar Puedes llegar Muy lejos Si para mí no hay Nada imposible Y si has creído En lo que te digo Podrás lograr Todos tus sueños Muchos de ellos Tomarán esfuerzo Y tiempo Pero yo te daré Pero yo te daré Todos los recursos La inteligencia La sabiduría Los dores Y talentos Sueña Te lo pido Sueña que vuelas Muy alto Sueña que llegas Hasta un lugar Donde serás Es bendecido Con abundancia Salud Y prosperidad Donde tú y tu familia Tendrán más que suficiente Para repartir Para repartir Y para dar Te he escogido Para que tú y los tuyos Sean de bendición Para los demás Y en los días que vienen Empiezan una jornada nueva Así será Porque yo lo digo Pronto verás Grandes milagros Y tu corazón Será testigo De que mi poder Es real Y verdadero No estoy tomando en cuenta Tus errores Y tus fallas Yo te amé Desde antes de nacer Te he perdonado Tú no me escogiste a mí Yo Te escogí a ti primero He decidido Bendecirte Y lo haré Recibe mi bendición Con cariño Acéptala con amor Créela Con fe Viene una grande bendición Para ti Sientes que algo bueno Va a suceder Sientes paz Pero quiero que alimentes Tu corazón Con mi palabra Y no permitas Que las dudas Vengan A destruir Tu fe Mantente firme Yo tengo La última palabra Te sanaré De toda enfermedad Levantate con valentía Y toda maldición Toda deuda Todo mal recuerdo Del pasado Se alejará De tu vida Tu liberación Está a la puerta Está a la puerta Hoy se rompen Las cadenas Vienen a ti El gozo Y la felicidad A manos llenas Haré en ti Un milagro poderoso Galabanza Se llenará Tu boca Y tu corazón Reposará De gozo Si yo lo he dicho Se cumplirá Lo he prometido Y con tus propios ojos Lo verás Recibirás Todo lo que necesitas Y hasta para Bendecir a otros Para ayudar A quien tiene necesidad Ora con fervor Permíteme tocar Con mi poder Tu cuerpo Tu alma Tu corazón Y sanar así Todo tu dolor Quitar tu desaliento Ábreme las puertas De tu alma Y llénate De mi paz Tanto has luchado Has sido firme Perseverante Y persistente No hiciste caso De las palabras De desánimo Ni de las críticas Que recibiste De la gente Ha llegado el día De que obtengas La victoria Y recibas Provisión Y prosperidad Encomiéndame Tus planes Y en todo Te ayudaré Deleítate Mi presencia Y te concederé Las peticiones De tu corazón Clama a mí Y yo te responderé Quiero mostrarte Cosas grandes Y maravillosas Te reto A que me creas Ahí están escritas Mis promesas Y has oído Y has oído Tantas veces Que todo es posible Para aquel Que me puede creer Quiero ver tu respuesta Dime que me crees Pero también actúa Pero también actúa Levántate Toma la decisión De retirarte De las cosas Y de los amigos Que te alejan De mí Ellos no vendrán A tu rescate Cuando estés En un problema grave De nada te servirá A las posesiones Materiales Si pierdes tu fe Cree en mis promesas Con firmeza Y con decisión Inquebrantable Búscame con tu corazón De mañana De día Por las tardes Y por las noches Antes de dormir Pon ante mi presencia Tus peticiones Y confía En que las cosas buenas Que son para tu crecimiento Y edificación Yo te las daré Escúchame bien Algo bello Grande Poderoso Y asombroso En tu vida Está a punto De suceder Te amo Dime que lo crees Muchos problemas tienes Pero yo te hago Más fuerte Muchas situaciones Vienen Pero tu fe En mí Te hace valiente No temas A tus aflicciones Enfrenta tus luchas Y tus batallas Pon tu mirada En mis promesas Y palabras En todas las cosas Que te he hablado Para levantar tu corazón Yo nunca te he desamparado En tus momentos De debilidad Nunca te abandoné Y de la angustia De tu alma Y de gozo Y de gozo Te llené Si me buscas Cada día Diligentemente Si cierras Las puertas De tu habitación Y ante mi presencia Vienes Si me das tu corazón En sublime alabanza En suprema adoración Si clamas a mí Con toda tu alma Con todo tu fervor Créeme Que yo te escucharé Y te levantaré A un nivel mejor Conozco Todo lo que te sucede Siento contigo Lo que tú sientes Cuando me confías tu vida Y me cuentas Las cosas que te pasan Cuando pones en mis manos Tu futuro Y tus planes Hay una fiesta Aquí en el cielo Y te envío Miles de ángeles Para que te guarden Tus problemas Voy a resolver No con tus fuerzas Ni con tus conocimientos Sino con mi espíritu Y mi poder En todo saldrás victorioso En cada situación Vas a vencer Porque yo ayudo A los que amo Y bendigo A los que se atreven A creer Pero aquellos Que le abren su mente A la negatividad Que se niegan A creer En mi verdad Que desechan Mi palabra Que se burlan De este amor Que los busca Los sana Y los salva Esos que no son valientes Para creer En un Dios real No van a recibir Las bendiciones Que tengo Preparadas Para los que sí Me creen Y me quieren encontrar Estoy atento A tus oraciones En tus momentos En tus momentos De desesperación De desesperación De desesperación Muy pronto Muy pronto Saca los pensamientos De odio De odio Que quiero Que quiero darte En tus oraciones Cada mañana Abre tus ojos En tus oraciones Con esa seguridad Felicidad A los corazones Que sufren En este mundo Y mientras escuchas Mis palabras Tu mente Tu alma Tu espíritu Se llena De una felicidad Sobrenatural Toda depresión Y desánimo Que aún quedaba Ahora mismo Se va Estos sentimientos Bellos Que llegan A tu vida Son la manifestación De mi gracia Misericordia Y amor Muchos milagros Van a suceder El mundo A tu alrededor Será sacudido De una manera Poderosa La gente Volteará A verte Y sabrán Que de ti Emana Mi luz Majestuosa Pero ten cuidado Y guarda Tu corazón De orgullo Quiero Demostrarle Al mundo Que puedo Levantar Al pobre Y al necesitado Al derribado Y al rechazado Al que habían Apuntado Con el dedo A quien Habían Enjuiciado Y condenado Sin ni siquiera Conocerlo Todo lo que viene Es obra De mi poder Yo soy Yo soy El rey de gloria En mis manos Tengo a tu familia Y tu vida De ustedes He tenido misericordia Recibe este amor Con sencillez Con sencillez de corazón Déjame bendecirte más Porque así Lo he decidido Tu espera Ha sido larga Tu bendición Es grande Y maravillosa Tu paciencia Ha crecido Tu fe Se ha fortalecido Has tomado Decisiones Correctas Te has hecho Sabio Al enfrentar Todos los obstáculos Que encontraste En tu camino Aquí estás Ahora Listo Y preparado Empieza a dar ese paso De fe Y sube Por esta montaña Aquí en la cima Te estoy esperando Quiero compartir contigo Una revelación Bella y tierna Este amor Que siento por ti Me conocerás de verdad Y no solo de oídas Sabrás que soy real Que siempre he estado pendiente De tu vida Y tu necesidad Nunca escondí de ti mi rostro Siempre te he escuchado Con atención Y veo con tanto gozo Que tu fe Es tan firme Porque siempre Supiste esperarme Sin desmayar Ni dudar Tú sabes que a veces Parecía Que no te respondía Pero mi presencia Te rodeaba Y te protegía Del mal Mis ángeles Luchaban A tu alrededor Y obedecían Mis mandamientos Estaban trabajando A tu favor Poniendo las cosas En su lugar Mientras yo Aceleraba los tiempos Tú no te diste Tú no te diste Por vencido Y no escuché Queja alguna Que saliera De tus labios Qué bonito Es ver una hija Hijo Como tú Que ha decidido Entregarme su vida Completamente Y confía en mí De una manera Tan bella Soy tan feliz De ser tu padre Mi deseo Es bendecirte Darte un propósito Que llene tu vida De satisfacción Y felicidad Convertirte en un buen ejemplo Para tu familia Y toda Tu comunidad Allí donde estás No vas a parar Seguirás caminando Sube a esta montaña Destruyendo los obstáculos Que se opongan A tu felicidad La gente A tu alrededor Te va a mirar Eres un ejemplo Para todos De fe Y fidelidad Y te seguiré Bendiciendo siempre No habrá final Sigue adelante Sin desmayar Usa la autoridad Que te doy Habla con paciencia A los que tanto amas Motívalos a buscarme A escucharme Háblales De las maravillosas Bendiciones Que sobre todos ustedes Voy a derramar Es hora de tomar El reto De luchar Trabajar Estudiar Prepararse Para la recta final Prepárate firme En tu lugar Es tiempo de actuar Esperaste mucho Pero esta hora Tenía que llegar La bendición Que estás a punto De recibir Transformará Tu vida Y tu familia De una manera Poderosa Y sobrenatural Te amo Con amor Puro y eterno Por los siglos De los siglos Tienes que confiar En mí Y darme tu mano En este tiempo De aflicción Que las amenazas Y problemas No te roben Tu paz Y tu confianza Me compadezco de ti Cuando te veo sufriendo Me conmueve ver Tu corazón sincero Como ya te lo dije antes Yo voy a bendecirte Porque quiero hacerlo Dime ahora Que vas a recibir Mi bendición Y que la cuidarás Con mucho amor Recuerda que En tus momentos tristes Te guardo En la palma De mi mano Te cubro Con mi santo manto Te amo Con todo Mi corazón Eres mi hija Mi hijo Te bendeciré Porque quiero Y puedo hacerlo Lo que prometo Te lo cumpliré Siempre he estado Contigo Nunca te abandoné Y en este tiempo De tempestad Tampoco te dejaré Mis planes Son mejores Que los tuyos Mis pensamientos Son permanentes Eternos Te llevarán A un destino De paz Y prosperidad Seguros Las cosas Se te harán Difíciles Si no las miras Con fe Y esperanza Pero si cambias Tu manera De pensar Y crees Firmemente En mi palabra Tu vida Va a cambiar Búscame en la mañana Hora durante el día Y al llegar La noche Antes De ir a dormir Dobla Ante mi Tus rodillas Porque me agrada Y me gusta Que me hables Con tu vista Natural Tal vez No lo puedas Ver En este instante Pero los cielos Se estremecen Cuando tus labios En alabanza Se abren Cuando oras Con fe Y me pides Que cuide A tu familia Cuando clamas Con confianza Que los libre De enfermedades Y pandemias Cuando ruegas Con lágrimas Que no los desampare Nunca Escucha mi respuesta Te lo vuelvo A decir Aunque todo el mundo Te dejare Yo nunca Te abandonare Aunque todos Los que dicen Amarte Te fallare Yo te amo Más que ellos Yo no miento Nunca te fallare Tu familia Y tu Tu futuro Y tu salud En mis manos Están Aprecia Valora Cuida Cuida A tesora No arriesgues Tus bendiciones No las menosprecies Si eres fiel En lo poco Si cuidas Lo que te doy En el tiempo De necesidad Mi palabra Te promete Que tus bendiciones Se multiplicaran Y te daré Aún muchas Cosas más De gran Valor Eterno Hijita Hijito Tu me amas Eres muy Importante Para mi Y es mi deseo Que te sientas Muy amado Pero veo Que a veces Te levantas Tan triste Que ya Ni sabes El por qué Solo es una emoción Que llega Sin razón Alguna De manera Repentina Como si tus propias Emociones Estuvieran Tratando De decirte Algo Tienes que saberlo Y yo tengo Que decírtelo Esa sensación Es la respuesta De tu corazón A mi santo Espíritu Te habla Por las mañanas Llamándote Por tu nombre Cuando empiezas A alejarte Pero estás Tan ocupado Que no tienes Tiempo Para sentarte Acordarte De mi Y mi espíritu Te dice Que no va a permitir Que sigas así Te estás Quedando vacío Esa tristeza Que sientes Es un grito Desesperado De tu alma De tu espíritu De tu corazón Que sabe muy bien Que puede morir De sed Porque no has venido A beber Del agua viva Que te sana Que te llena Que quita De tu ser Todo lo que te altera Y te da emociones Quietas Serenas Si te has Sentido así Triste Seco Por dentro Significa Que ya es Demasiado Tiempo Sin venir A mi presencia Ya basta No puedes Seguir así Un poco Más En esa condición Y tus sentimientos Se empezarán A confundir En el momento Del conflicto En vez de mirar A tus obstáculos Con fe Tus emociones Confundidas Te dirán Que te mandé Un castigo Porque no me has Cumplido Y que ya Te abandoné No es así Yo no soy Hombre para mentir En mi No hay engaño Yo he hecho Tantas cosas Por amor a ti Que ha quedado Demostrado Lo mucho Que te amo Mucho Es una palabra Que no puede medir Este cariño Tan grande Ven a mi Y saciaré Tu sed De la miel divina Te daré De comer Voy a rodearte De amor De una forma Tan bella Que tus lágrimas Van a fluir De alegría Santa En el lugar Donde estés En donde sea No te sentirás Mal Si deben llorar Y cuando te pregunten Que te pasa Tu les dirás La verdad Estoy sintiendo Este bello Majestuoso amor De mi padre Hablándome En su cariñoso Lenguaje celestial Palabras maravillosas Sinceras Diciéndome Cuanto me ama Y encendiendo En mi corazón Una llama eterna Se ha ido Mi tristeza Mi padre Ha quitado Toda mi desesperación Y me ha dado Una vida nueva Estás a punto De llegar A esa bendición Que tanto Has esperado Y por eso El enemigo Ha venido Con toda su furia A tratar De arrancarte De mi lado Si las cosas No están saliendo Como tu esperabas No es razón Para que te enojes Y hoy tires La toalla Yo sé Cómo te sientes Mírame de frente Vamos a arreglar Las cosas No te alejes De mi No te escondas Cómo se te ocurre Pensar Que no soy real ¿De dónde sacaste Esa idea De que ni yo Te puedo amar ¿Por qué Te menosprecias Tanto? Me has hecho llorar Con tu manera De pensar También tengo Corazón Que siente Y es que en verdad Te amo No quiero Que te alejes Nunca de mí Eres mi hija Mi hijo Cómo no te voy a amar Cuando estuviste Hundido En la depresión Y en el olvido Cuando pensaste Que había llegado Tu día final No fui yo Quien te fue A buscar Tú no me buscaste Primero Yo fui Hasta donde estabas Y te tomé Mis brazos Con tanto cariño Limpié tu alma Y tu corazón Perdoné Todas tus faltas Te consolé Te sané Te puse Te puse de pie Caminaste De nuevo Volviste A nacer Dame tu atención Ahora Porque en este Momento Vas a entender Que mi promesa Es firme Y no la voy A romper Nadie puede Arrebatarte De mi mano Mi amor Es eterno Si te estás Llenando De dudas Es porque A otro Le estás Creyendo Pero mira Vamos a olvidarnos De esto Ven a mis brazos Ahora Llora Yo también Estoy llorando Me conmueves Tanto Cuando te veo Correr Hacia mi La vida Es así Las luchas Van a venir Las dudas Pueden seguir Pero son Pájaros Que vuelan Alrededor De tu cabeza Y si te descuidas Entran Hacen nido En tu mente Llenan tus pensamientos De basura Te causan Confusión Te desconectan De mi amor Y te olvidas De tantas cosas Bellas Que has vivido A mi lado Y solo ves El lado malo De las luchas Que has enfrentado No dejes Que esos pensamientos Entren Rechaza Las ideas De muerte Que el enemigo Te quiere sembrar Déjame sacar Esas dudas De tu mente Vas A salir Ahora mismo De esa tristeza Que sientes Estoy escribiendo Mi nombre En tu corazón Para que nunca Se te olvide Ni dudes Que es tuyo Todo mi amor Dime que sientes Cuando me escuchas Decirte Que te amo Y que piensas Cuando te das cuenta De que estoy Escuchando Tus pensamientos Y muy pendiente De tu situación Que sientes Al saber Que eres Tan valorado Tan protegido Tan amado Yo lo que quiero Es que siempre Estés seguro Y que Aunque sientas O no sientas Mi presencia Aunque de momento No puedas Percibir Mi amor Y aunque a veces Me llamas Y me llamas Y no escuchas Mi voz Que nada de eso Te haga dudar En tus sentimientos Y emociones No puedes confiar Allí está Mi palabra Escrita Y está establecido Que jamás Nada Ni nadie Te podrá Apartar De mi Aunque seas Rodeado De millones De enemigos Lanzándote Dardos De fuego Y no encuentras Ni la salida Ni la solución Para tu desesperante Situación Nunca dudes De mi amor Ya lo sabes Si tienes Mi promesa Firme En ella Vas a creer Aunque te sientas Mal Y pienses Que eres débil Si las cosas No salen Como pensabas Si las traiciones Te rodean Si las decepciones Te golpean Sabes Que mi sombra Te rodea No tienes Que acudir A nadie más Dilo en voz Alta Ahora Y que hasta El mismo cielo Se escuche La fe Y la convicción De tu espíritu Que me adora Yo creo En ti Jesús No dependes De tus emociones Ya no eres Esclavo De tus sentimientos Tu fe Es firme Eres fiel Eres leal En mi santa palabra Vas a confiar Grítalo fuerte Yo creo en ti Cristo Jesús Y aunque no puedas Verlo Pero en este mismo Momento Se juntan A tu alrededor Aún Más ejércitos De ángeles Guerreros Que seguirán Peleando A tu favor Hasta que salgas Completamente De tus problemas Y seas libre De esa situación Que te angustia Ya está dicho Ya está hecho Yo mismo soy Quien lo prometo Y lo voy a cumplir Tu pecho Se llena De alegría Que te anima De esta paz Que deseas Sé que ahora Estás sintiendo Una emoción Que no puedes Explicar Pero te pido Hijita Hijito Que aunque no Lo sientas Ten la seguridad De que estoy Allí A tu lado Nunca te dejaré De amar Siempre te voy A proteger Estaré contigo Por las noches Vendré A saludar A tu alma Al amanecer Y me sentaré Junto a ti Todos los días Aquí estaré Te amo En situaciones Peores Estuviste Y yo Te ayudé Te saqué De problemas Difíciles Saliste Victorioso De conflictos Imposibles No te dejes Solo En tus peores Momentos No me aleje De ti Y aquí estoy Nuevamente Diciéndote Que debes De creerme Y si te acuerdas Del pasado Recuerda Las cosas buenas No te enfoques En lo negativo Pon tu mirada En el presente Vigila bien Tus pasos Y camina Hacia una vida Diferente Este es el día De tu salvación El momento oportuno Para que me entregues Tu corazón El tiempo justo Para que se rompan Las cadenas Y empieces a recibir Bendición divina A manos A manos llenas Los meses Que han pasado Fueron dolorosos Pero aún Tienes vida Y te has aferrado A tu Dios Todopoderoso Este es El año De las puertas abiertas Estoy sembrando En tu sendero Muchas oportunidades Para que sean Descubiertas Para que las tomes Y las atesores Para que seas valiente Y continúes Mirando hacia el frente Y al fin Puedas recibir Puedas sentir Esa paz Y felicidad Que tanto has anhelado Aún tu cuerpo Será fortalecido Y completamente sanado Toma cada día Un momento Para orar Y pensar Afina esos Oídos espirituales Que te he dado Escucha y recibe Toda la sabiduría Que sobre ti Estoy derramando Quiero que sientas Que eres para mí Muy valioso E importante Te he apartado Y elegido Para que recibas Milagros Bendiciones Impactantes Para que repartas De la prosperidad Que te estaré dando Para que ayudes A tu familia Primeramente Y también a otros A conocerme Y encontrarme Me agrada Que me escuches Y me pongas Atención Que pongas Por obra Los mandamientos Que te doy Que creas En mi palabra Pero que también Aceptes Y valores Esa importancia Que tienes Para mí Quiero que Al despertar Te sientas Muy amado Y que al avanzar En tu día Sepas que te amo Que estoy A tu lado Y al caer La noche Aunque hayas Tenido Una jornada Difícil Quiero que Te sientas Seguro Voy a velar Sobre tus sueños Y te daré Descanso Te lo vuelvo A recordar Si no me Alejé De ti No te Abandoné En tus Tiempos De crisis Menos Ahora Que estás A punto De triunfar Te amo Amén Si deseas Que otros Reciban La bendición Que ha llegado A tus manos Puedes Compartir Este escrito Con esas personas Que tanto amas Y que sabes Que necesitan De mí Únete A mi ejército De buenas nuevas Y sigamos Bendiciando vidas Medi salir Lavender Bis Ad S Gracias.